De la mañana con 7 minutos, y en San Juan de Lurigancho han capturado a una banda criminal llamado Los Chukis. En especial han capturado a alias El Bala, inmerso en robo agravado y otros hurtos. Veamos. Tras operativo policial, logran la captura de la policial de un ranqueado delincuente. La unidad orgánica de La Breja interviene en la avenida Próceles de la Independencia con la avenida Los Jardineres, logrando tras operativo amanecer seguro con la ubicación y captura de Jorge Luis Vaila García de 40 años, alias El Bala, integrante de la banda criminal Los Chukis, quien se encontraría inmerso en los ilícitos penales contra el patrimonio, robo agravado, hurto y otros también. Incluso requisitoria vigente por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Este ranqueado delincuente con el alias El Bala cuenta con varias denuncias, tanto de los años 2012, 2017, 2024, o incluso también desde el año 2015. Ingresos a penales también por su implicancia y marcaje o reglaje y contra la paz pública. En el penal San Pedro internado el 1 del 2 del 2012. Y en el penal Castro Castro también fue internado el 30 del 6 del 2022 por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.